¡Ya! ¡Muy buenas, queridos señor! ¿Qué tal estáis? Ya he vuelto de mis breves vacaciones ¿Me echabais de menos? Ah, no pasa nada Tito Rubio ya está aquí Eso ha sonado muy pedófilo, lo siento Y bueno, al final de este vídeo os voy a enseñar un pequeño clip Un pequeño vlog De mis vacaciones De algo que conseguí en mis vacaciones Algo muy especial Que vais a flipar Pero ahora no vamos a hablar de eso No Hoy vamos a hablar del nuevo ébola Que se está expandiendo por todo el mundo lentamente Y que nos está infectando a nosotros Y a nuestras familias y nuestras mascotas Y a todo lo que siempre has querido Y eso chicos y chicas Son las canciones de Pokémon GO Osea es bastante común que cuando sale un juego popular Se hagan canciones Y coño hasta yo he hecho canciones de Minecraft y de Skyrim en mis tiempos mozos ¡PROBIUS HIPOCRITA! Pero creedme que con Pokémon GO Las cosas están a otro puto nivel Hay cosas muy cringe Hay cosas que te van a dar ébola interno Ébola interno Osea se va a meter dentro de tu cuerpo Y no vas a poder escapar de él Si buscamos Pokémon GO SONG En Youtube ya nos salen un montón de vídeos Vamos a ver con que nos encontramos Pokémon GO SONG For Kids Canción de Pokémon para niños Este promete Creo que es ruso eh Tiene pinta de ruso Vale esto es un ruso un niño ruso con 162 mil seguidores que ha hecho una canción de Pokémon GO para niños Y también parece ser que tiene su propio coche y que sabe conducir Pero eso creo que es normal en Rusia Vamos a ver Osea este niño es un poco raro Osea tiene unas ojeras que parece que ha estado sin dormir durante 6 meses seguidos La gorra de Minecraft un clásico Con unаньco Mejor grasa Osea Osea Es para un momento Es para un momento Espera un momento Espera un momento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has tenido que hacer eso tío? ¿Por qué? Pokémon Day on I play Pokémon Go Every day I play Pokémon Go I play Pokémon Go I play Pokémon Go Every day I play Pokémon Go Oh, que puto amo, ¿y este quién es? Se parece un montón al niño, tiene las mismas ojeras Mírali, tiene que ser su hermano Tiene las mismas ojeras y todo, míralo Que mono, un hermano que ayuda a su hermanito Pequeño a hacer vídeos en Youtube, grande I play Pokémon Go Every day I play Pokémon Go Un momento, creo que el niño acaba de tener El mayor orgasmo que ha tenido en su vida, o sea I play Pokémon Go Dos millones de visitas Olé los cojones de este niño Yo le voy a dar mi like, lo siento mucho Pero se lo voy a dar, aunque los tiene desactivados Puta vida ¿Por qué lo desactivas, hombre? Seguro que hay gente jodiendo con él No jodáis con el niño ruso En serio, este niño es mazo de listo O sea, ha hecho un vídeo que sabía que iba a ser viral Lo ha subido a Youtube, le ha quitado los likes Pau El reggaeton de Pokémon Go No, no, por favor No, no, no Me niego, voy a darle Cuando estaba en el vientre de mi madre No sabía cuál era mi misión en el mundo Pero ahora que ya estoy grande Creo que ya no me confundo No No Cámara, güey Oh What the fuck No 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 puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser Grande, grande Gua, 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 gua ¿Qué? Espera un momento, eso no tiene nada que ver con Pokémon Go Que te pongas cachondo Porque tener un like no tiene nada que ver con el Pokémon Go ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, vale, vale Ahora sí que tiene sentido la canción O sea, tiene mucho sentido, más sentido del que pensáis Hostia, que mete Pokémon nuevos Y todo, de la nueva generación, ¡ojo! Este sabe Se acaba de frotar los pezones 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 Quiero atrapar a Pokémon toda mi vida Oh yes Ese es el objetivo ¿Qué coño hacía el anister ahí? ¡Epilepsia! ¡Me estoy quedando ciego, tío! WTF Este tío es el putavo Lo siento mucho Pero madre mía, o sea Corea del Sur Digimon Digimon WTF Acabo de ver, tío Ya está, este hombre se ha pasado internet Yo me voy ya Yo no tengo nada que hacer aquí ¡Adiós! Vale, vale, vale Quiero, quiero ver si es verdad que Cuando te dan un like te pones cachondo Así que darle like ahora mismo, por favor, al vídeo Parece ser que funciona WTF es esto, tío No, 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 no Esto ya, esto ya está yendo a la parte oscura de internet No quiero, no quiero A lo mejor sí quiero Pikachu, no, por favor, ¿qué te han hecho, tío? No, no, ya tenía suficiente Yo creo que íbamos de puta madre, ¿vale? Hasta que ha aparecido este señor Ya está, basta, basta, basta Bueno, bueno, vamos a dejarlo aquí porque esto ya está denigrando mucho, ¿vale? Me voy a enseñar lo que conseguí De vacaciones Muy buenas criaturas, señores, estamos aquí En la Madeira Como veis, es un sitio bonito Es donde nació Cristianito Ronaldo ¡CRISTANITO! ¡SI! Pero, mirad lo que acaba de parecer, no sé si lo veréis Estamos grabando con un móvil, ¿vale? Porque no me he traído la cámara ni nada Pero aquí tenemos a un señor Un señor bastante puto Yo me he venido de vacaciones No me he traído la cámara de vlogs ni nada De repente están apareciendo mazo Pokémon Portugish Y... Y hostia puta Y... 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 ¡445! Vale, 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 vamos a... Vamos a ayudarlo Vamos a tirarlo en la puta valla Este es el puto momento Hay que tener cuidado Porque ahora es de que actualizar el puto juego Es mil veces más difícil de capturar el puto Porque ahora es que... Por favor Quiéneme Por favor, hacer un beso Guapo Y... ¡No, no! ¡Yo tiro la puta! Hostia, sale en rojo, tío, colega Sale en puto rojo, colega Sale en puto rojo Sale en puto rojo Me cago en la puta como te escapes te juro que te cojo del cuello, cabrón ¡Ojo! Me acaba de hacer un... Un movimiento de karate aquí ¡Otro movimiento de karate! ¿Pero qué cojones, tío? Te estás poniendo parruco conmigo Te estás poniendo parruco, Pikachu Le estoy tirando una puta ultra ball O sea, me cago en su puta desgracia O sea, le voy a tirar otra puta valla Vamos a mimarle Vamos a cuidarle Puta madre que te trajo a este pueblo Venga, venga, venga Un Pikachu portugués Pikachu portugués, por favor ¡Siii! Es el primero que capturo, ¿vale? O sea, para que veáis Pokémon nuevo Para que no penséis Que he estado aquí Por los vídeos o lo que sea Pero esto, ya está, lo tengo aquí Lo tengo aquí Es nuevo Mira cómo se registra los Pokédex Qué bonito Holy shit Music Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo Y... Ya sabéis, darle a Like si me queréis poner cachondo Y poneros cachondos a vosotros Nos vemos en el siguiente vídeo, guapos ¡Chao!